La Presidenta de la Cámara de Diputados, la compañera Rebeca Delgado, ha recibido de varias organizaciones juveniles y eso nos ha causado mucho beneplácito por cuanto son precisamente los actores de nuestra sociedad que son los más afectados con estas bebidas alcohólicas que son incluso de muy pésima calidad con resultados realmente nocivos para la salud humana en muchos casos que consume la juventud que nos han hecho conocer sugerencias sobre esos temas que las tomamos muy en cuenta y que muchas de ellas las vamos a aplicar en lo que concierne al tratamiento en detalle que estamos ejerciendo en esta jornada de este proyecto ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en territorio boliviano. Países en el mundo como Irán, por ejemplo, es un extremo, está prohibida por completo la venta de bebida alcohólica para el vendedor y para el consumidor hay cárcel, o sea no se consume, usted no encuentra una gota de alcohol en Irán en las calles ni va a encontrar una persona en estado etílico caminando. Y en Latinoamérica usted no va a ver en los países latinoamericanos, en las capitales como Buenos Aires, como San Paulo como varias ciudades del mundo, en Santiago, en Lima, no va a haber borrachos caminando en la calle entonces hay que regular. Bolivia debe ser uno de los únicos países en el mundo que no tiene regulado este tema porque es un espectáculo deprimente para los niños, para los jóvenes que están saliendo del colegio y de repente se encuentran con un espectáculo nada agradable ante la vista ni para la educación y formación de nuestra niñez y juventud. Gracias. 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 Gracias.